6 elevado a la 0 por 1 al cuadrado, primero los que tienen exponente, cuando hay exponente 0 la propiedad dice cualquier número pero que sea diferente de 0, cuando tiene exponente 0 es 1, acá hay un número con exponente 0 así que por la propiedad vale 1, ahora por acá 1 al cuadrado, el número 1 cuando lo elevas a cualquier exponente ya sea negativo, positivo, raíz cuadrada, etc. siempre va a seguir siendo 1, no olvides 1 1 elevado a cualquier exponente es 1, y 1 por 1 es 1, y listo